A últimas fechas, la oposición no se cansa de criticar el asunto de los libros de texto gratuitos, porque tienen muchos errores. Algunos. Algunos poquitos. Bueno, tienen áreas de oportunidad. Pero bueno, lo bueno es que todavía existen luchadores sociales, como Graciela Gaitán del Partido Verde, que defiende la calidad de la educación en México con un discurso, nada más que calidad de oradora. Que le digan, por ejemplo, el sol brilla de día, en lugar que le digan cuál es la estrella que brilla. ¿Cuál es la estrella que ustedes tienen ubicada en el espacio? Que tenga más significado. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Un ejemplo. ¿Cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Ahí van incluidas las matemáticas. ¿Cuál es el español? O sea, ahorita esta educación fue englobada. ¿Qué acabo de oír? ¿Qué vimos? O sea, entonces los tarugos somos nosotros. Sí, sí, exacto. Eso sí lo entendí. Nosotros no entendemos. Bueno, es que también se puede ver un planecito muy pesado ustedes dos. O sea, ¿qué quieren? ¿Una educación buena para sus hijos o que sea gratuita? Todo, al parecer, no se puede. Pues ella nos está enseñando matemáticas porque está multiplicando los problemas de la educación. Sí, sí, sí. Y le está restando significado a las palabras que salen de su boquita. También. Esto tiene que ver con Editorial Planeta, una historia histórica en nuestro país. Entonces ya aprendiste historia global. ¿Eh? ¿Eso dijo? O sea, se pega. Por lo visto se pega. Pero bueno, ahora, por eso no explica por qué los libros pusieron mal el cumpleaños. Por ejemplo, de Benito Juárez, que nadie sabe cuándo es. Miren esto. Ahí está. Ahí está. 18 de marzo. No, señores, no es el 18 de marzo. Ese día es una expropiación petrolera, caramba. Ahora, no es tan difícil sabérselo. O sea, es día feriado todos los años. No más. Bueno, pero es que si se corre el puente y así, entonces le cambian la fecha. Es que seguro había un becario ahí, Chicago. Claro, es culpa de las administraciones anteriores que recorrieron los puentes, por eso se equivocaron. ¡Ah, es culpa del pasado! ¡Bravo! No, no, sí, 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 lo dijiste muy bien, Gabriel. Es culpa del que cree que es ese puente y no es, pero no de administraciones pasadas. Pero bueno, si entiendes eso, pasas todas las materias de español hasta el doctorado. Sí. Directo. Yo reprobé. En defensa de la señora, hablar en público no es fácil. Menos cuando en realidad no hablas español, ¿no? O lo estás reinventando. Lo estás renovando. Senadora, ¿por qué no contrata a alguien para que le escriba lo que dice y después nomás tiene que aprender a leer y ya lo lee y lo dice? Y ya. A leer, a leer. A leer. Ay, no la juzguemos. Seguro su mamá tomó ácido fálico cuando le iba a comer. Se me hace que sí. Yo creo que sí. Ese ácido es duro, ¿eh? Estas declaraciones también incluyen muchas cosas, español y educación física, porque qué maroma se está aventando para defender los libros, esos están llenos de cosas mal hechas. O sea, no hay duda. Y sin duda la estrella que brilla más no es ella. ¿No? No. No.